El Banco de Desarrollo del Ecuador, con la presencia de Boris Palacios, gerente zonal del Austro, firmó importantes convenios con tres municipios de Morona, Santiago, con el municipio del Cantón Pablo VI. El convenio se acercaba a los 300 mil dólares para la compra del equipo caminero que permitirá atender al mejoramiento de la vialidad de ese joven cantón. Esta es una parte del acto desarrollado en los exteriores del ECU 911 Macas. Lenín Verdugo, alcalde de Pablo VI, firmará un convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador y su representante, Boris Palacios, gerente zonal del Austro, por un monto de 291 mil dólares destinados para la adquisición de equipo caminero para el mejoramiento y mantenimiento vial del Cantón Pablo VI, provincia de Morona, Santiago. Un aplauso, por favor, para esta firma del convenio. Lenín Verdugo, alcalde del Cantón Pablo VI, va a realizar ya la firma correspondiente para este tan anhelado equipo caminero que desea el Cantón de Pablo VI. Llamamos de la misma manera, por favor, a Lenín Verdugo, alcalde de Pablo VI, para que intervenga hacia todos los presentes. Para Pablo VI hoy es un día muy especial. Nuevamente tener ese crédito y esa credibilidad por parte del Banco de Desarrollo, para nosotros significa mucho, especialmente porque Pablo VI es el cantón más pequeño en población en todo el territorio nacional y por ende los recursos son bastante limitados y eso sí nos dificulta realizar obra, hacer adquisiciones. Sin embargo, al tener a esta institución tan importante como es el Banco de Desarrollo, que es nuestro aliado estratégico, hoy podemos ver que se cristaliza ese sueño de nuestra gente en repotenciar la maquinaria. Son 291 mil dólares de crédito ordinario que Pablo VI accede con este banco público para la adquisición de dos volquetas de 12 metros cúbicos. Decirles a los ciudadanos de mi cantón que hemos creído necesario golpear las puertas del Bede en virtud de que nuestra maquinaria está bastante mala, muy desgastada. Decirles también que al inicio no habíamos considerado hacer este requerimiento crediticio, que más bien de mi parte creo que como consejero provincial elevamos una propuesta al gobierno provincial para que nos ceda en comodato dos volquetas. Sin embargo, al poco tiempo tuvimos ya una respuesta por parte de la prefectura indicándonos el estado del parque automotor, que fue también bastante desastroso. Y fue ahí más bien en donde un diálogo le dije, señor prefecto, yo he de ser uno de los primeros que le apoya a usted para repotenciar el equipo caminero de la prefectura. Y hoy tenemos ya el gobierno provincial con máquinas completamente nuevas, y estamos listos para empezar la obra en toda la provincia. De igual forma en nuestro cantón Pablo VI estamos preparándonos para ello. Las vías de segundo orden con estos inviernos muy a menudo se deterioran. Y tenemos pedidos también de nuestros productores quienes aspiran y sueñan tener una vía productiva a cada una de sus propiedades. Eso es nuestro compromiso, queremos servirles de esta manera. Así que por eso, esa ha sido la razón primordial, queridos ciudadanos, que nos ha llevado a tomar esta decisión. Agradecer una vez más a usted, señor gerente, ingeniero Boris Palacios, pedirle que sea portavoz de este agradecimiento desde Pablo VI a las autoridades nacionales del BEDE. Y asimismo, señor gobernador, al presidente Lenín Moreno Garcés, que sí cumple este gobierno, nos ha ido atendiendo, ya sea desde el BEDE, desde la CTA también. No podemos quejarnos, hemos tenido mucha atención. Quiero aprovechar también la ocasión, estimado gerente, para solicitarle que nos ayude a empujar los dos proyectos también que tenemos encaminados. La semana anterior se reunió ya la Mesa Nacional, Pablo VI, creo que es el primer cantón de la provincia de Morona, Santiago, que ha hecho calificar este proyecto de los 100 mil dólares para reactivación turística. Hemos presentado absolutamente toda la documentación, sabemos que está ya con ustedes. Así que de nuestra parte estamos listos para cumplir con toda la documentación pertinente. Asimismo, el otro proyecto de Patrimonio y Cultura que tenemos presentado, solicitarle que nos ayude. Esperemos que para el próximo año esto sea una realidad, con tal de poder mostrar a nuestra ciudadanía de que verdaderamente estamos preocupados por el tema turístico, patrimonial y muchos otros temas más. Y decirle, señor gerente, de que Pablo VI, cuando adquiere un compromiso, lo cumple. En este caso ha sido un monto pequeño, 291 mil dólares. Hemos querido mantener esa reserva, nuestra capacidad de endeudamiento para el próximo año, llegar con el proyecto más grande, que es la construcción de nuestro parque central de la ciudad de Pablo VI. Todos queremos ver a un Pablo VI bonito, hermoso, a un Pablo VI seguro. Y para eso estamos trabajando. Pido un fuerte aplauso para el Banco de Desarrollo. ¡Que viva Pablo VI! El Bede, Banco de Desarrollo del Ecuador, firmó también importantes convenios con los municipios de Palora y Logroño, por lo que estuvieron presentes sus alcaldes, Luis Heras y Gregorio Uncuixo. 158 mil 157,36 centavos de dólares para la construcción de sistema de agua potable regional, para el centro parafial de Yaupi y los centros Cumpac, Yap, San José, Santa Carmen, Santiago Tucú, San Antonio, Gawain, La Misión y San Carlos, Parroquia Yaupi, Cantón Logroño, provincia Morona, Santiago. En este día tan importante. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Primer informativo digital de la provincia.